Basada en su principio de inclusión, Uni Magdalena pretende llegar a las zonas de influencia hasta donde no es fácil acceder a la educación. Por eso, estudiantes del Programa Profesional en Deporte, adscrito al Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, visitaron la institución etnoeducativa distrital CD4C y Guanamaque, en la zona rural de Santa Marta. Siete horas de recorrido, desafiando las adversidades del acceso a la zona, tuvieron su recompensa. La sonrisa de los 60 niños del resguardo Coguimalayo-Aruaco, asentados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes esperaban ansiosos la anunciada visita de la Comisión de la Universidad. La Universidad Magdalena vino aquí para enseñarnos. La verdad es que aquí yo he aprendido varias cosas, nos han enseñado y gracias a ustedes pude aprender más. Nos alegra mucho que una universidad prestigiosa de nuestro departamento que haya llegado acá. La idea es que motivar a los niños y eso es una de las nuestras funciones más importantes que tenemos que cumplir. Ese escenario importante es el deporte. La Universidad Magdalena nos ha guiado con mirar a la costumbre de los indígenas que ellos han respetado. Y eso me ha gustado porque pueden enseñar a difundir o a crecer. Para muchos de ellos era la primera vez que tocaban un balón o saltaban una cuerda y gracias a la alma mater pudieron vivir esta experiencia lúdico tradicional que permitió además un intercambio cultural con la esperanza de que se puede lograr la transformación social desde el reconocimiento de los pueblos ancestrales. Yo le he transmitido mis conocimientos a los estudiantes, temas matemáticos, castellanos y cómo se puede eso implementar en este ambiente. Reconocer y rescatar esta cultura tan bonita de nuestros hermanos mayores y en este caso los deportes ancestrales. Vivirlo con esta comunidad ha sido una experiencia muy bonita. Aún más ambiente innovadora.